Hola, buenas noches amigos de Skate Places, soy Aurelio, patinador veterano de la Ciudad de México. Hoy tengo el honor de, gracias a Baruch y Skate Places me invitaron para hacer una entrevista con un gran amigo mío de hace muchos años, mentor, veterano, leyenda y es parte de la historia del skateboard en México. Alejo Montiel, de la familia de Los Gatos, aquí estamos transmitiendo yo en México, en la Ciudad de México y él está en Carlsbad, California. Hola Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches, aquí andamos en Carlsbad, California, en un parque que se llama Skate Park, transmitiendo para toda la banda Skate. Qué bueno, qué bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va la vida por allá sigues patinando? Pues ya sabes que esto no se puede quitar, es un vicio y no nos podemos despegar de él, cuando podremos, le damos un ratito. Ok, qué bueno. ¿Cuántos años tienes patinando, Alejo? ¿Y cuándo iniciaste a patinar aproximadamente? Pues empecé en el ochenta, ochenta y uno, o sea que ya tiene como cuarenta años y cuarenta kilos que no patino. Eso es un vicio, no se quita. No se quita, no se quita. Así es. Oye, hablábamos de Los Gatos, aquí a la audiencia, ¿nos puedes explicar por qué Los Gatos? ¿Cómo viene la historia de Los Gatos? Antes de que sigamos con la entrevista, explícanos por qué Los Gatos. Ok, nos llamaban Los Gatos por mi primo, este, el gato mayor que es este Fernando Riveros y ya sabes que mi primo, mis carnales, yo patinábamos y tenía la mayoría de mis primos y mis carnales son de ojos verdes. Y aparte de eso, mi primo el gato tenía una tabla, una Eddie Helguera, el gato Helguera, y Horacio los bautizó como los gatos. Pero yo más bien diría que no somos Los Gatos, somos la banda ochentera, más bien la banda chochentera, porque ya puros roquitos chochitos somos. Ah, sí, la verdad, saliéndome un poco del tema, pues ustedes fueron parte de mi mentorado, ¿no? Bien, oye, este Alejo, ¿cuáles fueron en ese tiempo cuando empezabas a patinar? ¿Dónde empezaste a patinar? ¿En la fuente? ¿Fuiste a Dogtown? ¿Dónde empezaste a patinar? Pues yo empecé a patinar en las calles, ya sabes, con una tablita chiquita, tenía una alba delgadita. Ajá. Y mi primo le dio una tabla anchota, una Dogtown. Una vez que parecía una ancha, para mí se crecía una madresota. Acá hay una anchota, pero me acostumbré a las tablas anchas y pesadas, era lo que rifaba en ese tiempo. Sí. ¿Cómo? Oye, platícanos del hoyo funky. No recuerdo dónde estaba el hoyo funky. ¿Qué era eso? Oh, el hoyo funky, le llamábamos así porque era una casa que tenía una, tipo alberca, como un medio tubo atrás de la casa, de concreto. Y nos conectó un chico que se llama Rafa, y estaba en Contreras, y ahí íbamos, llegó toda la banda chochentera, llegamos a ir a patinar ahí. Llegamos a darle un buen rato ahí. Nos escapábamos, estaba bien lejos, pero llegábamos. Era una verdadera discusión llegar ahí. Oye, sí, es cierto. Mira, ahorita está... Perdón que te interrumpa. Estás tomando otra escena del skate, que estás hablando en Contreras. También había skate por allá, y yo recuerdo que una vez me invitaste a una vertical donde había un circuito de BMX, donde el jícama te clavó el tenis, ¿te recuerdas? En la vertical. Oh, sí, finche jícama. Sí, cómo olvidarlo. Pero sí, le pegábamos por todos lados, o sea que... No había pistas, no había lugares donde patinar, y buscábamos, estábamos hambrientos de lugares en donde patinar. Porque tú sabes que en esa época había el Dogtown, fue la... en el 74, al 79 fue la época dorada del skate. Así es. Era el auge. Estaba el Dogtown, estaba el Gran Batazo, estaba la escatorama allá en el norte. Pero cuando nosotros empezamos a patinar, murieron esos lugares, los cerraron. Y nosotros estábamos sedientos de un lugar donde patinar, no teníamos donde patinar. Yo llegué a ir al Dogtown todavía, así alcancé a entrar, pero llegamos y ya era una bodega de madera. Ajá. Y le dimos una feria al... al que cuidaba ahí, al velador, nos dejó entrar a patinar. Yo alcancé a patinar ahí en la... en la olita que había. Ajá. Sin el Roller. El Roller, que tenía una vertical enorme, ¿no? Tenía. No, hombre, estaba bien cañón esa. Te aventabas de dropping y ya estabas del otro lado. Luego, luego, acá bien en caliente. Sí, sí. Tenías que dar el giro de volada porque estaba bien cañón. Oye, ¿y cómo fue que...? Que no era lo que rifaba. Sí, ¿y cómo fue que llegaron a la fuente, a la Deportiva 2? Porque antes le decíamos la fuente o la Puerta 2. ¿Cómo fue que llegaron a ese lugar? Pues, como te decía, estábamos sedientos de un lugar. No había lugares donde patinar. Todo se había muerto. Estaba decayendo. A finales de los 70s no había ya ni dónde patinar. Y buscábamos, preguntábamos, llegábamos ahí diserrados. No, pues, llegábamos y no, ya valió madre. Y en una de esas nos dijeron, ¿sabes qué? En la fuente, en la fuente hay un lugar donde les dan ahí, pueden patinar. Ahí en la Puerta 2 en Balbuena. Así es. Llegamos cuando todavía no era la fuente, todavía era un charpa ahí. Y sí recuerdas que el piso de la fuente no estaba completamente liso. ¿Sí recuerdas eso? Oh, sí, solo había una esquinita donde podíamos patinar. Y gracias a eso, que ese lugar estaba lisito, pero no tenía transición. Íbamos y dabas el golpe para entrar a la rampa. Era un golpe, tac, 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 cuando subías y bajabas, tac, tac. Tronamos muchos trucks ahí. Estaba, hasta de albañil le hicimos porque le hicimos con cemento la transición y ya entrábamos aquí suavecito. Sí, pero sí, este, batallamos mucho. Y estamos hablando en la fuente desde 1981. Claro. Cuando todavía ni baleskate existía, no, mucho antes de baleskate. No, sí, mucho, mucho, mucho antes. Eso que fue como en el 86, 87 cuando empezó baleskate en la fuente. Yo creo que, yo creo que todavía más. Sí, nosotros estábamos ahí desde el 81, 82, 84, 85, hasta que llegó lo de la Expo Deporte. Antes de que continuemos, antes de que continuemos hablando de la Expo Deporte, me mencionas que era muy difícil encontrar un spot, un lugar, porque éramos más verticaleros, transicioneros, pero también el otro problema que se enfrentaba en esa época eran las tablas. ¿Dónde las compraban? ¿Cómo le hacían para conseguirlas? ¿Qué costos tenían? ¿Eran alcanzables para un patinador común, una persona común o eran caras? Platícame algo de eso en ese tiempo. Pues, en ese tiempo, te digo que empezó a decaer el skateboard. En el 79, 80, todos los lugares cerrados, no encontrabas cosas, no encontrabas tablas, no encontrabas trucks, no encontrabas llantas, equipo ni se diga, equipo de protección. No encontrabas nada, y lo único lugar que podíamos ver era en el bazar del Hotel de México. Había una señora que me parece que se llamaba Blanca. Ajá. Y ella se iba cada rato al cabacho y traía cosas y le encargábamos, pero nunca traía lo que le encargábamos. Traía, pero de todos modos, lo que traía nos rayábamos porque no había, no había qué escoger y cuando llegaba, le vaciábamos su puesto de, de comprarle cosas. Y también había un chavo que se llamaba Lalo Patiño, ahí en el Hotel de México, y él traía un buen de vans, de trucks, de shorts. Teníamos unos de coderas rectos, de rodilleras rectos, de shorts rectos que usábamos en ese tiempo, unos shortsitos de pana que eran rectos. Unos shortsitos bien sexy. Sí, y luego no usábamos calzón, hacíamos un ruco y con, se nos salían las anginas por un lado, tenías que cuidar de que no se te salieran los gulmaros. Oh, no, es que son épocas de oro, muy difícil patinar y conseguir. Sí, todo eso, los guantes rectos, los cascos. Tenían un cojín aquí abajo, los guantes rectos, ¿no? Sí, yo tenía un casco rojo con amarillo, que era como de hockey, pero pues para mí era de skate. Claro. Oye. Y no había, no había equipos, no había nada, no conseguíamos nada, y lugares donde patinar mucho menos. Así es. Teníamos, carecíamos de, de, de todo, no teníamos nada. Y cuando, se puede decir que nosotros fuimos, vivimos la generación de, de la transición, de no tener nada de escaseo, a cuando llegó, de, don Val Mendoza, Val Skate, don, don Raúl Mendoza. El Jake. El Jake en Constituyentes. Un señor que, este, Hugo Corripio, que tenía la tienda de asfalto. Asfalto. Ya empezó a ver más y más, más este equipo, más tablas, más, más todo. Y, y, y andábamos, este, ahí fue donde empezó el auge, donde otra vez renació el skateboard, gracias a los aferrados que nunca dejamos de, de patinar. Así es. Siempre lo llevamos en la sangre. Oye, vi unas fotos, me mandaste unas fotos, que salen en un full pipe, en un, en un drenaje profundo. ¿Qué hay de ese, de ese drenaje? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué show? Oh, sí, ese, es un tubo enorme. No sé, no sé las dimensiones, pero es una presa de agua que está en Durango. Tengo familia allá en Durango y nos dijo, no, ¿sabes qué? Aquí también patinamos, aquí vénganse, aquí les damos. Y llegamos y no, es impresionante, un tubo enorme. Y, y bien lisito para patinar, hazte cuenta que estabas en, patinando sobre concreto, en, surfeando. Estaba bien chingón ahí, pero estaba enorme, enorme, enorme. ¿En qué año fue eso? Se llama la, en el 82, se llama la presa Guadalupe Victoria en Durango. Ok. Muchos, muchos, muchos de la gente nueva y de la gente veterana desconocí este spot. Yo la verdad, obviamente nunca fui, pero sí vi tus fotos en algún tiempo y decía, guau, está increíble esa presa, ese, ese tubo. Sí, está fantástico. No, oye. Estaba, estaba, estaba más chingón patinar ahí, estaba bien suave ahí, bien chingón. Sí, oye, ¿y qué me dices de la Expo Deporte? Cuéntanos algo de, de esos, no sé, cuatro, cinco años continuos que se hizo la Expo Deporte. Pues sí, eh, al estar tantos años ahí en la fuente dándole, dándole y aferrados ahí, pues, no, no sé ni cómo nos conectamos con la Federación del Deporte, de promoción del deporte. Y, y, y resulta que iba a haber la, la Expo Deporte. Y, eh, no, nos dijeron que, este, que, que ocupábamos para, para poder dar unas exhibiciones ahí. Ya les dijimos que hubo un medio tubo y les dimos las dimensiones de, eran diez de largo, dos de ancho, cuatro de, no, cuatro de ancho y dos de alto. Era un medio tubo de armazón y de madera, lo corraron de madera. Y estuvo bien suave porque creo que ahí fue el, el primer lugar donde, eh, influimos a muchos morros de ese tiempo. Nos veían patinando y se nos juntaba un buen de gente ahí. Así es. Y, y, y yo creo que muchos morritos de ahí, este, dijeron, guau, yo quiero pegarle en esto. Y estuvo suave esos tiempos y nos pasábamos desde que abrían hasta que cerraban ahí patinando. Sí, recuerdo. Nos hacíamos, sí, tú estuviste ahí. Sí. Y toda la banda chochentera. Estoy hablando de, del, del Roberto Elgreñas. El Jicama, el Boy. El Jicama, los, los Macotos. Macotos. El Aurelio Abeldaño, no se diga. Oye, después llegó la generación de Jay. El Baby. No, bueno, Jay nunca, nunca dejó de darle tampoco. Él, él era otro que, que le seguía pegando siempre. Él, el Batman, el, el, el Gunbox. Y junto con ellos llegó, este, Don Aguilar, el Calabazo, el, el, el Drogo, digo, el Rodrigo, este, y varios más. Toda la bandota. Toda la bandota, pero ellos ya fueron como a finales de los ochentas y fue donde la pegaron en los noventas. Así es. Se hacen llamar veteranos, noventas. Así es. Oye, Alejo. Y no, mi respeto. Sí. Alejo, ¿me escuchas? Sí, sí, dime. Oye, y de los, de los patinadores de la primera generación, a quienes recuerdas. Y si me puedes mencionar algunos patinadores buenos, pero que no eran de los famosos, que estaban en el anonimato. ¿En qué colonias veías buenos patinadores? ¿Qué me puedes platicar de eso? Oh, sí, mira. Yo, yo pienso que la, la generación de skateboard en México se divide como por décadas más o menos. Podemos considerar que la primera oleada fue la vieja suela, donde tal vez a ti te pase como a mí. Yo para mí tengo mucho respeto y admiración a las chavos que patinaban en ese entonces, que eran mis ídolos, los que los veía y decía, ay, güey, ¿cómo sale volando de aéreo este cabrón, no? Y decía yo, yo quiero hacer también eso. Y eran como una motivación, como algo, algo que me inspiraba a seguir. Y entre ellos recuerdo a leyendas urbanas que se oía hablar del Sombra, del Cacha, de Manolo Boll, en el norte, en Perinorte y todo esto estaba, este, Luis Reynoso, el buen, este, ¿cómo se llama? Sí, el frijol, este, el buen Ogi Camacho, ahí, este, y mi amigo el Chente, veteranos, pioneros del skate. Claro. Es Vicente Alonso, es el Chente. Sí, son, para mí fueron motivación, el Tenoch Ramos, que de por sí hizo, él hizo una película, se llama De Veras Me Atrapaste, estaba el rock, y él salía patinando, se aventaba un parado de manos, ahí salían en tablas, ahí, ya sabes, todo eso nos motivaba a seguir. Y por el otro lado, en Guadalajara estaba el buen Salvador, el Chava. Así es. Preciado, son, ahora sí que, viejos, viejos amigos, más, más viejos que amigos, pero, somos, somos buena generación de Old School. No sé, no sé tú qué piensas, Alejo, déjame comentarte algo, no sé qué tú piensas, pero, siempre ha habido nivel en México, pero siempre hay gente que patina y no sale de su colonia, son locales, no les gusta hacer ojo de observación, no les gusta hacer ojo de foco, de cámaras, y siempre he visto buen nivel en todas las colonias de México. ¿Tú recuerdas algunos patinadores no reconocidos o colonias donde habían buenos patinadores que no eran tan reconocidos, pero tenían buen nivel de skate? ¿Te acuerdas de algunas colonias o algunos patinadores de ellos? Sí, cómo no, sí, cómo no, entre ellos está este, el buen Lalo, que en paz descanse, Eduardo Fernández, este, le decíamos el monstruo de Aragón, no sé por qué le decíamos el monstruo de Aragón, si ni era de Aragón ni estaba monstruo el güey, pero tenía buen nivel, era, tenía buen nivel, y él nos podía haber contado mucha historia, yo sé que ahorita está en el cielo, aventándose unos aéreos, y, y dejó a su hijo, a Rodrigo, que para mí es uno de los chavos más, que le pegan más cañón ahí en México. Es el mejor verticalero para mí ahorita. Sí, y teníamos, se puede decir un perfil bajo, o sea, patinamos solo por amor al arte, no por destacar o, o por comercializar, ¿no? Patinamos porque nos hacía patinar y, te digo, desgraciadamente ya, ya no está con nosotros Lalo, pero, pero, lo recordamos también. Sí, oye, y vamos a también, también estaba el, el Greñas, el Roberto, Roberto López Orozco, ya sabes, el Greñas, famosísimo. Él es más famoso que los menudos. Sí, el que no patinó con Roberto López, el Greñas, no conocen el skate en México. Sí. ¿Tu hermano? Sí, mis carnales, mis carnales, Julio César, Freddy, Marco, también todos ellos y después ya hicimos la rampa en Acosaki, ahí le pagábamos, ahí en Acosaki, nosotros separados de, sin, sin buscar, te digo, nomás patinando por amor al arte. Sí, así es. Oye, que me, cuéntame algo de Acosaki, por ahí vimos en una revista de rescate que era de Jay, ok, vimos un reportaje de ustedes, de esa rampa, dice la rampa de los gatos que quedaba en Acosaki, yo la fui a patinar con ustedes, ¿qué pasó con esa rampa? ¿Cómo la hicieron? Cuéntame algo de la historia de esa rampa. Pues sí, en el 90, 91 teníamos un terreno ahí en Acosac y dijimos, aquí hay que hacer una rampa y le decimos más o menos las medidas que estaba la rampa de la Expo Deporte ahorita que me estoy acordando del Expo Deporte, también estuvimos ahí en el Zócalo ahí frente al presidente Miguel de la Madrid yo recuerdo nos hicieron marchar ahí todo el día sí fue un requisito después de la Expo Deporte teníamos que participar obligatoriamente a huevo en el desfile del 20 de noviembre como nos hicieron la rampa tuvimos que estar ahí frente al presidente pero lo que nos importaba a nosotros era patinar no destacar ahí claro y te digo que hicimos las medidas más o menos a la rampa de ahí de la Expo pero lo hicimos de pura piedra y concreto y nos quedó y nos quedó lisito estaba bien suave y en ese tiempo nos hizo un reportaje el Jay para la revista Resgate de noviembre del 91 y ahí sale el reportaje y salimos ahí la rampa de los gatos y fueron tiempos muy chidos yo creo que mucha gente no los conoce en persona o no sabe quiénes son pero por esa rampa se preguntan los gatos hay mucha gente de la federal de la del parque de Valbuena de Moctezuma que sí los conoce a ustedes pero mucha gente de la nueva generación no los conoce conoce poco de esa rampa hoy en día existe esa rampa o se destruyó qué pasó en esa rampa pues la rampa todavía existe pero ya no se patina ya se construyó una casa ahí y se rentó y ahorita están unos renteros ahí no hay modo de patinar pero pues esa rampa está construida de piedra y concreto va a durar más que las pirámides sí recuerdo recuerdo que sí era de puro concreto era cuando me daba miedo el chemo el cemento todavía dije no quedarse ahí oh sí estaba bien bien fuerte el chemo los golpes del chemo estaban bien cañones oye cambiando un poco el tema y y viniendo un poco más hasta hasta estas nuevas generaciones de los noventas qué me puedes decir porque ya después fue un auge y empezó como que un boom de las rampas no existía el street style te acuerdas eran puras transiciones a ver cuéntame algo de esto de los parques que surgieron pues como te digo nosotros estuvimos en la etapa de la transición de no haber nada al empezar a ver lugares donde patinar y otra vez a revivir a todo a volver a agarrar fuerza al skate y empezaron a surgir lugares como recuerdo este el herbit que era una mini ramp estaba bien también ahí para patinar ajá skate in estaba también escatorama skate paradise no el perinorte era skate paradise en el lo más verdes el perinorte la cuajirrampa la cuajirrampa allá en cuajimalpa este que más me acuerdo de y en acapulco cuando surgieron en papagayo y rampas allá en acapulco también empezó a expandir el skate afortunadamente y en la fuente siempre yo pensé fue como un sueño para mí decir aquí quedaría bien chingón un skate park aquí en la fuente ojalá un día lo pudiera ver y no se me hizo verlo me vine aquí a California y ya no lo vi pero sí supe que la fuente pegó un cañón ahí con Raúl el don Raúl con Raúl Mendoza con don Rul fíjate que te quiero te quiero decir algo yo tengo los mismos sentimientos con la fuente que tú porque yo por ti empecé a patinar ahí en la fuente y después vi la fuente dije wow y ahora que la quitan siento nostalgia siento tristeza ver que está vacío ¿por qué? porque ese lugar fue uno de los lugares precursores del skate en México donde muchos patinadores salimos y salieron pero esperemos que en un futuro vuelvan a hacer un proyecto de rampas ahí porque es un lugar emblemático para el skate en México ¿tú qué opinas? sí este pues como dices yo siento nostalgia y no lo pude ver no lo pude ver porque mi sueño nunca lo vi supe me enteré de que fue un boom ahí en la fuente y este había rampas y llegué llegué a ver este videos en YouTube y dije wow qué chingón que que esto progresó ¿no? y eso siempre fue lo que yo quise desde que empecé a patinar ahí en la fuente digo cuando todavía era un charco en el 80 81 ese fue mi sueño y y es como todo porque todo tiene un auge y una decadencia y la prueba está el dock town así chingones para patinar y de repente se acaban pero es la ley de la vida pero es bueno saber de la historia es bueno saber lo que pasó y cómo fue así es mira te quiero hacer unas preguntas de respuestas fáciles antes de continuar de opción no reprobé en la escuela antes de que de que continuemos pregunta número uno el skate es estilo de vida o es moda es un estilo de vida fácil el skate cuando lo dejas pues hasta que el cuerpo aguante la prueba está que tengo 57 años y sigo desempolvando el equipo y sacudiendome la polilla para los que no vieron antes de de la entrevista estábamos transmitiendo con él y haciendo pruebas él ahí ahora está en California en cómo se llama el skate para lejos se llama alga skate alga skate ajá entonces él estaba ahí antes de empezar llevó su equipo de protección y estuvo dándose unos roles ahí 57 años todavía sigue patinando ¿tus hijos patinan? a rato sí rato sí también le meten nomás tengo una morra y un chavo y a rato también andamos ahí enseñándole los secretos del skate ahora ¿cómo ves las nuevas generaciones? una pregunta ¿tú crees que patinen por pasión por estilo de vida o por negocio? pues yo creo que hay un poco de todo hay mucha gente que patina por por gusto y otros que patinan por moda y otros por por seguirlos un un estilo de vida un un patrón porque mi amigo patinaba yo también quiero ser skateboard y y hay muchos que le pegan de corazón que se lastimen y eso y vamos otra vez así es yo creo que concordamos con la con las respuestas contigo Alejo porque hoy en día yo veo a todos los chicos y tienen oportunidades de crecer increíbles con los skate park con los patrocinios con las redes sociales pueden recibir apoyos y es más fácil no sé ahora lo veo así a diferencia de cuando patinabas tú patinaba yo que era totalmente diferente que puedes comentar de eso de las nuevas generaciones que ahora en día en México tienen todo todo al alcance no pues eso es algo bueno algo bueno que tengan ese chance esa oportunidad que tal vez nosotros nunca tuvimos nosotros teníamos unas rodilleras rectas y una de un color una roja y una una azul porque ya ya las otras estaban bien madreadas la cuidábamos el equipo porque no teníamos y así andábamos patinando y le poníamos cemento en la concha para que se pegara y las cocíamos y las andábamos ahí remendando ahí porque no teníamos carecíamos de todo eso y las nuevas generaciones tienen ahorita el chance tienen todo tienen celulares tienen patinetas tienen promotores tienen pistas tienen tienen todo tienen todo a la mano y yo recuerdo que yo recuerdo que con tu tabla o con la tabla de Roberto del Greña patinábamos como cinco camaradas sí pues sí nada más veías tu tabla que que se le iba a tu compa y le daba un madrata y le daba ay claro no hay pedo no hay pedo síguele pero pues es que no teníamos no teníamos sí este pero pues de ahí mismo te digo así crecimos así crecimos con la la Eddie Helguera de mi primo el gato con eso empezamos todos a patinar y fue la de batalla con eso le dábamos todos la Variflex la Variflex marcas preferidas de tablas pues para mí las viejitas las Os las anchas aunque son pesadas pero eran las que yo estaba acostumbrado ahorita estas de aquí siento que se me sale el pie pero las Power el Peralta el logo más chingón para mí es el de Mike McGee la más cómoda una de las más cómodas las Caballero y las Vision que empezaron a rifar en el 85 unos modelos muy chingones la Psycho la González las Vision y la Santa Cruz Santa Cruz todas las las de la vieja escuela todas esas para mí son las más chingonas pues voy a hacer un comercial brevemente aquí en la tienda Pish and Bones se encuentran tablas de ese estilo las OG Design y las las nuevas versiones las reeditadas y honestamente yo no puedo patinar con doble tail y regresé a las a las versiones antiguas yo patino con puras versiones ochenteras hoy en día veo que tú patinas y que estás patinando una doble tail ¿no piensas en regresar a patinar una ochentera como dices ochentera como dices tú? sí de las chochenteras porque puros chochitos ya este sí pienso agarrar este una una ancha que que seas de la vieja escuela para sentirme más cómodo casi ya no he patinado mucho pero sí pienso agarrar una bien y casi ya para terminar quisieras mandar un mensaje un saludo quisieras decirle algo a la audiencia a las nuevas generaciones porque yo lo poste esto en mi red social y muchos esperan escucharte escuchar anécdotas escuchar motivación de parte de un veterano de de alejos de los gatos quisieras comentar algo pues sí como no eh que yo algo que me he dado cuenta eh están haciendo los morros como una división que no pues yo soy street y como que hay un una división entre es lo que yo veo verdad pero yo pienso que es uno skate y y eres skate o sea y si puedes dominar las dos eres mejor más más vale alguien que tenga habilidad para entrar en un bowl en una rampa y hacer street también creo que eres más chingón y por ahí tú tú lo conoces bien el jícama una vez me decía cuando empezaba el street está él me decía es bien fácil patinar así en el piso pero cuando empiezan a patinar así dicen las rampas el piso lo van a dominar y yo creo que tiene algo de cierto como que opinas si como no como como olvidar al jícama Mario Agis otro de los veteranos de la banda chochentera pues mira yo yo lo que pienso que cuando nosotros empezamos calles había un chingo skatepark casi no había y entonces para darle en la calle le puedes dar donde sea donde esté una una bajadita unas escaleras ya lo bueno afortunadamente que hay lugares especiales donde se puede patinar street pero nosotros nos sobraban un chingo de calles lo que nos faltaba eran rampas y ahorita que hay balls y hay hay todo como te digo lo vuelvo a repetir si dominas las dos habilidades street y rampa creo que es mejor y no tiene que haber esa división es lo que yo le sugiero a las nuevas generaciones que bueno pues Alejo y otra cosa que le sugiero otra cosa usar protección usar rodilleras usar casco usar algo porque yo lo que veo ahora las nuevas generaciones patinan así sin nada yo lo entiendo porque cuando está uno chavo somos bien vale madre y creemos creemos que no nos va a pasar nada nos sentimos superman pero no la lesión es tan cabrona si más sabes ya con el tiempo de los años ya las rodillas ya no ya te crujen ya lo que no no te suena te cruje y al tiempo a la larga de los años es cuando se empiezan a ver los resultados y a cobrar factura así es así es todos cobramos factura tarde o temprano pues Alejo la verdad es un gustazo contactarte espero que a la gente le haya gustado esta entrevista te deseo lo mejor espero verte pronto por allá por Califas y ya sabes esta es tu casa y yo sé que de aquí va a salir una motivación para alguien un cachito de historia del skate le puse como título esta es la otra historia porque hay mucha historia en el skate en México mucha muchos patinadores en ciertas zonas ciertas colonias siempre había locales patinando después de los ochenta y cinco y consideramos que los gatos fueron precursores del skate en México te agradezco de manera personal te agradezco que me hayas involucrado en este vicio en esta adicción que he dejado todo menos patinar y aquí estamos Alejo te mando un fuerte abrazo a ti a tu esposa a tus hijos conozco a tu esposa de toda la vida tú conoces también mi familia te mando un abrazo y si gustas decir algo por último adelante pues sí como no este pues saludos a toda la banda skate y es bueno que las nuevas generaciones conozcan la otra cara de la moneda de cómo cómo fue el tiempo en el skate anterior y me siento orgulloso de haber estado en esta generación donde te digo después de no tener nada hubo el auge y empezó a haber de todo y hasta la fecha ahorita lo tienen todos los morros y que lo aprovechen y y que sigan patinando skate forever así es así es gracias alejo que pases buenas noches tú y yo seguimos en contacto amigos de skate places toda la vida así es esto fue una entrevista y saludos a toda la banda de skate places así es saludos al baruj a los de fish and bones al baruj a la mesa mata tu novio a los nenucos que andan por ahí gracias por invitarme este yo no acostumbro estar mucho en cámaras pero baruj me insistió y más como no como no aceptarle la invitación porque pues era una entrevista para un gran amigo un gran patinador y aquí estamos espero lo hayan disfrutado y y pronto pronto invitaremos a más a más personajes del escenario que hay veterano voy a contactar a Fausto al gato al gato a Fausto primo y estaremos contactando a mucha gente veterana de esos tiempos que Dios los bendiga que chido ajá te escucho Alejo que chido que chido y este igual muchas bendiciones para todos y que chido que se puedan hacer estos programas y ojalá les sirvan a a las nuevas generaciones y sí porque hay gente que quiere que se mencionen hay gente que quiere que los conozcan que conozcan su historia y claro aquí en Skate Places estaba platicando con Baruch nos vamos a acercar a todos ellos a su tiempo para que la gente conozca la otra historia del skate en México Dios los bendiga a todos gracias Alejo un abrazote desde México para California estamos en contacto hasta luego chido chido saludos y a toda la banda chido Gracias por ver el video